Oigan, ¿ya vieron eso? Quedó bien, ¿no? Ya lo creo. Los jefes deben haber traído a un profesional. No sé si alguien quiera quitarme el empleo, pero miren, vamos a trabajar en equipo, ¿sí? Porque si me corren, nos toca a todos. Si oyen algo extraño, llámenme por el radio, por el Canal 3. La clave será Santa Claus está por llegar, ¿sí? Y que queden de 15, linda. Eso es imposible. ¡De 15! Por cierto, creo que cantando tienes la voz más preciosa de todo el mundo. ¡Santa! ¡Santa! ¡Soy tu hija, dobbas! ¡Soy yo! ¡Yo! ¡Soy Bobby! Hola, Bobby, ¿cómo estás? ¡Santa gente! Tú no eres santa. ¿Qué te pasa? Claro que soy Santa Claus. Claro que no. Sí, claro que soy santa. Pues si eres santa, dime, ¿qué canción te canté en tu cumpleaños este año? Ah, pues la de feliz cumpleaños. Dime, ¿cuántos años tienes, hijo? Tengo cuatro. ¡Ay, qué grande! ¿Cómo te llamas? ¡Paul! ¡Ay, qué quieres para Navidad! No le digas lo que quieres, es un engaño. ¿Y a ti qué te pasa, tonto? ¡Qué asco me das! ¿Cómo puedes vivir con eso? Déjame en paz y lárgate. Llevas una mentira, ¿cuestas? Mira, te lo advierto, ¿eh? Eres un fraude. ¿Un fraude? Eso eres. Ya cállate, tonto. Y vete. Fraude. Oh, estamos jugando, no hagas caso. Y hueles. ¡Feliz Navidad, Paul! Apestas a frijoles con queso, no hueles como santa. ¡Adiós! ¡Es un imposto! ¡Es un fraude! ¡Es un fraude! ¡Es un fraude! ¡Es un fraude! ¡El no es Santa Claus! ¡No es santa! Para alguien especial. ¿Y eso? Teléfono. Ah, sí. Diga. Señor Hobs, la policía por la línea 1. ¿La policía? Hola. Sabía que vendrías. Por eso te quiero. Oficial Tom, él es mi papá. Se llama Walter. Él pagó la fianza y... Me dieron derecho a una llamada. Una y ya. Y dije, ¿a quién ya?